Hoy vamos a estar probando este bálsamo limpiador de la marca Anay Rui Es de papaya y cúrcuma y promete eliminar el maquillaje Viene con una espatulita y promete eliminar el rímel waterproof y los lápices labiales de larga duración Le he metido antes el dedo para probar la textura pero no le he probado desmaquillándome Así que va a ser un primeras impresiones Llevo rímel y labial larga duración que cuesta mucho quitarlo así que veremos si este bálsamo puede hacerlo Voy a coger un poquito con la espatula De primeras es un producto ligeramente pastoso y ahora se ha convertido en aceite totalmente Vamos a probarlo en los ojos El eyeliner es muy, muy waterproof Se siente súper bien, súper ligero Es realmente agradable Este bálsamo es rico en ingredientes naturales Cúrcuma, vitamina C, enzima de papaya, aceite de semilla de papaya y aceite de espino amarillo Estos potentes antioxidantes y esfoliantes ayudan a proteger la piel de la contaminación oxidativa y ambiental Los residuos del maquillaje nutren su piel y aportan un brillo y radiación natural Vale, las pestañas noto que ya no tiene rímel y he masajeado durante menos de un minuto Vale, sí que quita todo O sea, todo he insistido muchísimo en los ojos porque es la zona en la que más insisto siempre Vamos a ver si los labios, que como he dicho son de larga duración A ver si lo puede quitar Pues sí, sí lo quita Después lo que hay que hacer es con una toalla o con un algodón retirarse todo el producto Y así es como he quedado retirándome el maquillaje y quitándomelo con algodones que estaban totalmente secos No tenían nada de desmaquillante Este bálsamo limpiador se lleva un 100 Me ha quitado absolutamente todo No tengo nada de maquillaje ni en los ojos ni en la piel que la lleva maquillada Sin duda lo tenéis que probar ¡Gracias!